Antes del primer juego de Raúl Pavón, entrenador de Toros del Valle, destacó la importancia de esta serie para las aspiraciones de su equipo. Bueno, ahorita la serie acá con Caribbean va a ser una serie muy disfrutada. Es un equipo que, al igual que como nosotros, tenemos aspiraciones de clasificar. La tabla ya está muy cerrada. Cualquier partido y cualquier victoria va a ser casi que sumada al doble. Bueno, el equipo está mentalizado y preparado para enfrentar esta serie aquí en la ciudad de Armenia. Estamos convencidos de que vamos a dar el 100% para conseguir victorias para el equipo. Somos conscientes de que enfrentamos un gran rival, que es un rival con gran determinación en el juego, con jugadores muy importantes. Pero bueno, el equipo está mentalizado en desarrollar bien su plan de juego. Y bueno, esperamos una serie muy bonita, una serie muy disputada, una serie de gran baloncesto. Y bueno, estamos seguros de que estaremos a la altura de ello. Y posición a posición estaremos buscando victoria. Para Toros del Valle, este enfrentamiento con Storr no solo es una oportunidad para avanzar en la tabla, sino también para demostrar su capacidad de competir al más alto nivel. La afición espera con ansias un espectáculo de baloncesto de primer nivel que promete ser un verdadero espectáculo de lucha y destreza en la cancha.